Rodrigo, Pedro, coménteme cómo se sienten después de lo que fue este durísimo partido contra Tucumán. Bueno, la verdad que estoy orgulloso de todo el plantel. Dejamos todo lo que pudimos. Hablamos de que dejando todo, cada uno lo que podía, la victoria iba a llegar sola. Pero nos costó. Nos costó y no pudimos. Pero estoy orgulloso del equipo y del grupo que formamos. No, no. Con bronca, principalmente. Porque creo que es un partido que era ganable. Hicimos un muy buen primer tiempo y empezamos muy bien el segundo. Pero después del primer traje de ellos se nos complicaron las cosas y no pudimos. Pero igual, también como dijo Rodri, orgulloso del grupo. Somos un gran grupo y ojalá podamos jugar muchos partidos más juntos. Rodri, ¿crees que una de las claves fue ese segundo tiempo, ese inicio, que estuvieron muy cerca de hacer un traje, errar un penal y podían haber sido arriba? Hablamos de someter desde el principio. El primer tiempo lo hicimos bien. El segundo tiempo como que nos seguimos igual en vez de arrancar de vuelta de cero con toda. Y ahí fue cuando ellos dieron el batacazo y nos pusieron bien la pelota adelante. Pedro, la falta de disciplina les jugó una mala pasada. Dos amarillas, una roja. Mucho tiempo jugaron con hombres menos. Sí, sí. La verdad que en partidos tan parejos no te puede dar esos lujos. Sobre todo sobre el final, cuando nos pusimos a un try y nos sacaron una amarilla y una roja, la verdad no se puede jugar así. No, complicó mucho. Rodri, cuando se pusieron 21-17, ¿pensabas que lo podían dar vuelta? Yo pensé que a lo último lo íbamos a ganar o lo íbamos a terminar arriba. Yo me tenía fe y con los chicos nos miramos y cada uno podíamos decir confío en el de al lado y lo íbamos a dar vuelta, pero no se pudo. ¿Cómo viste la tarea de la Fogua, Pedro? Bueno, la fija es complicada. Creo que estuvimos muy bien en line. El escra, bueno, Tucumán tiene un pack muy pesado, mucho más pesado que el nuestro, pero creo que lo aguantamos bien y no hubo muchos problemas en las formaciones. ¿Cómo viste el marco? ¿Jugaste acá en tu club? Acuérdelo que fue especial jugar con esta camiseta en este lugar y con tanta gente que los vino a orientar. No, obvio, la verdad la experiencia es muy linda. Jugar acá en la cancha de alguno del club, donde cada chico que juega en el club quiere jugar, con esta camiseta también es un orgullo. Y que esté toda la gente, la familia, tus amigos apoyándote, la verdad que es algo buenísimo. Rodrigo, hay que cambiar la página, tienen que viajar a Salta, Salta le ganó 11 a 3, Córdoba le ganó 11 a 3 a Salta, ¿cómo ves ese partido? No, va a ser un partido fácil, vamos a jugarle igual que contra Tucumán, entrar desde el minuto cero, muy fuerte, muy duro, va a ser una semana de corregir errores, vamos a entrenar muy duro y vamos a ir muy bien preparados para enfrentar a Salta de igual a igual como si fuera otro equipo.